Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me de su calor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Necesito platicarte, de mis problemas hablarte, con un abrazo expresarte, que necesito de ti No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me abrace Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor cariño y sincero Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Amor sincero y es lo que quiero ¡Ah, güey! Yo soy Marisoya Salsa Perú ¡Ah! Necesito un cariño, un cariño, un cariño que me quiera Ay, que me diga cositas bellas Necesito que sea una chica bella, negrita, chinita, chonita Un cariño, lo que sea Necesito que venga con mucho amor, con cariño y belleza Y que me diga cositas buenas Un cariño, necesito un cariño Un amor, un cariño, un libertadero ¡Ahí nada más! Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Un amor, necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte